Y una muy buena noticia, la Protectora de Animales y Plantas de Ceuta vuelve a abrirse. En total aquí hay unos 100 animales, entre perros y gatos, que buscan todos ellos un hogar. Ella es Lía, forma parte de una camada de 7 cachorritos que ahora mismo están buscando una familia como usted. Todos estos animales necesitan urgentemente un hogar. Hemos abierto hoy, vamos a hacer una jornada de puertas abiertas, que eso quiere decir que vamos a estar abiertos durante todo el día para quien quiera subir a pasear, sobre todo a pasear y adoptar, adoptar responsablemente. Ella es Dakota, tiene un año, es un cruce de pastor checo y la verdad es que es una perra muy buena, muy buena, muy cariñosa. Ella tiene alrededor de dos años y medio y ve, y también es que son todos súper cariñosos y les gusta mucho el contacto con el ser humano. Es que es lo que ve, es lo que buscan. ¿Cuál sería el dueño perfecto para Capi? Pues para Capi, pues una persona a la que le gustara, porque este perro también necesita desfogar. No se mueve, hace ejercicio y dar paseos largos. Bueno, estos tienen aproximadamente, estos son muy cachorrines, no llegan, bueno, quitando a Benito, que Benito es quizá un poquito más mayor, tendrá un año y medio aproximadamente, pero todas las demás son cachorras, no llegan al año, no llegan al año, y son todas unas polvorillas. El protocolo de adopción es sencillo. Bueno, nosotros tenemos, primero tendría que pasar un cuestionario, pre-adopción, en el que se estudia el modo de vida, el nivel un poco económico, las aficiones que se tienen, para ver si es adecuado un perro u otro, y lo mismo un gato u otro. Y si es cachorro o si prefiero un animal adulto, entonces, en el momento en que ese cuestionario se haga y le guste el animal que sea, ya sea perro o gato, pues tendría que pagar una, digamos, como un donativo, que son entre 100 y 120 euros, dependiendo de si es macho o hembra, y procedemos con todo el protocolo higiénico-sanitario. Durante todos estos meses que las instalaciones han estado cerradas y sin poder tener contacto con el exterior, se ha aprovechado para hacer algunas reformas.